Malos anfitriones. Alberto Fernández esquivó a los políticos jujeños. La primera visita del presidente de la nación a nuestra provincia tenía una connotación especial. Más allá del acompañamiento al exmandatario Evo Morales por el paso obligado en su retorno al vecino país de Bolivia, el encuentro con el gobierno local en territorio jujeño tenía una significancia particular. Para Gerardo Morales se traducía en un gesto simbólico que permitía alejar los fantasmas de anteriores desencuentros y mostrar una imagen más consolidada de la nueva relación con el gobierno nacional. Nadie puede desconocer que en los últimos meses el mandatario jujeño hizo sus deberes y además de acompañar las decisiones emanadas desde Casa Rosada, se aseguró de estar presente en la mesa chica de Alberto en más de un anuncio. El gobernador jujeño sellaría este acercamiento sacrificando la relación con su anterior aliado, Mauricio Macri, respecto del cual se mostró sumamente crítico en el último tiempo. De cara a la campaña política, que tomará trascendencia en los últimos meses, la foto con Alberto le permitía mostrar mayor respaldo. Desafortunadamente, para el hombre del radicalismo, las gentilezas no han rendido frutos. El entusiasmo con el que anticipó la visita presidencial se contrastó luego de un silencio oficial preocupante. El propio gobernador evitó hacer mención alguna, incluso en redes sociales. No hubo recibimiento tampoco de parte de los que integran la estructura del gobierno local, ni siquiera con aquellos que alguna vez tuvieron mucha cercanía con el gobierno boliviano. Un desaire llamativo que no pasó desapercibido. Hubo algunas operaciones por parte del gobierno provincial de que no lo dejaban bajar al expresidente de Bolivia, Evo Morales, para juntarse con todos los dirigentes del peronismo, de otras fuerzas políticas. Cuando llegó en el avión, querían que directamente el avión pasara a la Quiaca, cuando ya teníamos pactado que a través del consulado de Bolivia, que son los que, bueno, con los cuales veníamos tratando la posibilidad de charlar, no querían que baje, de hecho, estuvo más de 40 minutos, una hora casi, en el aeropuerto, porque no lo dejaban bajar, cuando ustedes saben que esto es estrictamente nacional o federal la jurisdicción, porque querían realmente hacer algunas traversuras políticamente y mandarlo a Evo Morales a la Quiaca directamente. Un gesto tremendo de semejante dirigente, como es el expresidente de Bolivia, que no solamente fue, sino que después de eso se tuvo que ir en una tráfica hasta la Quiaca, porque ya no tenía más el avión, ¿no? Así que, bueno, son estas cuestiones que pasan solamente en la provincia de Jujuy, de la mano del gobernador este que tenemos, el mitámona serial de Gerardo Morales, ¿no? Lo cierto es que Alberto supo evitar contactos con situaciones a futuro conflictivas y que podrían prestarse a malas interpretaciones. La fragmentación del PJ, el rechazo a Milagro Sala y la resistencia K a Gerardo Morales. El gobernador jujeño habría pactado el encuentro con antelación. Sin embargo, a último momento, desde presidencia de la nación, le comunicaron que no se concretaría. La reunión en la Quiaca no se hace, habría sido el mensaje, según dio a conocer, un importante medio nacional. El entorno de Morales le atribuye ese cambio de decisión a presiones del kirchnerismo duro, pero también del propio Evo Morales, quien entre sus planes incluía la visita a la dirigente detenida Milagro Sala, visita respecto de la cual se mantuvo al margen el presidente. No es un secreto que la relación entre el gobernador y el mandatario boliviano venía de mal en peor. Sin embargo, las ausencias en cuestiones donde prima el protocolo, dejan sin lugar a dudas mal parado al gobierno local. En lo que a la oposición respecta, Alberto también se mostró distante de la interna partidaria que hoy está vigente en el PJ y tuvieron más protagonismo algunas figuras emergentes y otras conocidas. El gobernador representa a la derecha argentina, más allá de que se vista y se desvista de distintos disfraces. Hoy teníamos la presencia de tres líderes latinoamericanos reivindicando la democracia. Morales formó parte del gobierno de Macri que legitimó el golpe de Estado. Él fue uno de los dirigentes nacionales del radicalismo, que fue uno de los primeros en reconocer a Yañez como presidenta. El embajador, en su momento a cargo, cerró las puestas de las embajadas para funcionarios y funcionarias de ese gobierno que estaban corriendo peligro de vida. Y fue su canciller el que le negó el asilo político a Evo Morales y a Álvaro, acá, estando tan cerca, en el medio de la selva, sin ninguna garantía sobre sus vidas. Gerardo Morales no movió un dedo para salvarle la vida a ellos, y al contrario, fue cómplice de ese golpe de Estado. Entonces, la verdad que no tengo idea a quién se le puede haber ocurrido que Gerardo Morales venga a participar en este acto. La primera visita oficial del presidente a nuestra provincia dejó en claro las marcadas distancias entre nación y gobierno, y entre el PJ nacional y el PJ local, y la ausencia de referentes políticos de peso. Alberto no tuvo quien lo reciba.